Felicidades por su intervención en el Pleno y por su participación en este ejercicio. Yo quisiera formularle una pregunta. Quisiera que me dijera qué opina, qué opinión le merece la impugnación de la Constitución en el aspecto sustantivo, así como de la ley de amparo a través del juicio de garantías. Solamente quisiera saber eso. Gracias, senador Fallad. Magistrada, proceda, por favor. Sí. Tradicionalmente se estableció que la ley de amparo no podría ser cuestionada a través de un juicio constitucional o juicio de amparo, valga la redundancia, porque este tipo de leyes se consideran heteroaplicativas, esto es, que causan perjuicio a través de un acto de aplicación. ¿En dónde se aplica la ley de amparo? En un juicio de amparo. En el artículo 73 encontramos una causal de improcedencia para promover un juicio de amparo en contra de actos derivados de juicio de amparo. Entonces, tradicionalmente se dijo, no es posible atacar a esta ley de amparo derivado de que tendría que hacerse, primero, atacando de violación de garantías al actuar del juez de distrito, que también existe jurisprudencia que dice que no pueden violar garantías individuales, pero lo más importante y trascendental era que esta aplicación de la ley de amparo se daba en un juicio de amparo que también la propia ley establecía la imposibilidad de su cuestionamiento a través de, porque no podría estarse revisando en juicios de amparo tantos otros juicios de amparo como se hubieran emitido. A raíz de una resolución importantísima que emitió el Pleno del Alto Tribunal en una reclamación, se establece que derivado de esta interpretación ya del artículo primero constitucional y de unos precedentes que había emitido la primera sala, se da la posibilidad de que se cuestione la ley de amparo. ¿Cómo se da esta impugnación? No se puede atacar lo resuelto por un juez de distrito, sin embargo, si un juez de distrito al emitir un auto o al dictar una sentencia de primera instancia, estamos hablando de juicio de amparo indirecto, aplica una ley, un artículo de la ley de amparo que el quejoso considera que es inconstitucional, entonces se permite a través de esta resolución que emite el Pleno del Alto Tribunal, que vía recurso que proceda en contra de este acto, ya sea un recurso de quejas si es un auto o un recurso de revisión si es una sentencia, o un recurso de reclamación incluso si es un auto de trámite dictado por el presidente de las salas o el presidente del tribunal colegiado o el presidente de la corte, se pueda alegar vía gravio un concepto en donde se ataque la inconstitucionalidad del artículo de la ley de amparo que el juez de distrito al llevar a cabo su función constitucional haya aplicado en contra del promovente. Este manejo de esta impugnación muy sui generis es importantísima y la corte lo hace derivado precisamente de esta reforma al artículo primero constitucional y qué es lo que dice, bueno, tradicionalmente se había manejado que la ley de amparo no podía cuestionarse porque se decía es la ley reglamentaria de nuestro juicio de amparo, pero la corte determina que solamente hay un ordenamiento que no puede ser cuestionado, que es la propia constitución. La ley de amparo, a pesar de ser una ley reglamentaria que rige a nuestro juicio constitucional, sí puede ser combatida, sobre todo porque no existe ni en la constitución ni en la ley de amparo disposición alguna que establezca lo contrario. Entonces, esta inaplicación en el caso de ser fundado el concepto de agravio para establecer la inconstitucionalidad de la ley de amparo tendrá como fin el de que el juez de distrito ya no emita la resolución en el sentido en que se había fundado. Las tres condiciones para que se dé la impugnación de la ley de amparo en este sentido, en conceptos, no como acto reclamado, es que el juez haya emitido un acto en donde lo haya aplicado, que haya trascendido al mismo en cuanto a su sentido, y tres, que exista un recurso ad hoc en la ley de amparo para atacar el acto que se está cuestionando, lo que significa que si hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales colegiados en amparo directo en donde se haya aplicado un artículo de la ley de amparo, no va a ser posible tal vez cuestionar la inconstitucionalidad de este artículo, puesto que tratándose de nuestras decisiones, excepcionalmente procedería el recurso de revisión, pero tratándose de decisiones de la Suprema Corte, no existirá posibilidad alguna de cuestionarla. Muchas gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles. Muchas gracias, senador presidente. Me quiero sumar también a las voces que han expresado la bienvenida a usted, magistrada, y felicitarle igualmente por formar parte de estas ternas. Quisiera conocer su opinión hablando de ley de amparo en los siguientes términos. La reforma constitucional en materia de amparo que se publicó en el diario oficial el 6 de junio del 2011, establece la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, y la autoridad emisora no supere el problema de inconstitucionalidad en el término de 90 días naturales. Sin embargo, se estableció también una excepción a la procedencia de esta Declaratoria General al decidirse que no sería aplicable en el caso de normas generales en materia tributaria. Esto significa que en el amparo contra normas en materia tributaria subsiste la llamada fórmula Otero, es decir, el amparo contra una norma tributaria tendrá siempre efectos para el promovente, y aunque un órgano del Poder Judicial haya determinado su inconstitucionalidad, seguirá siendo aplicable al resto de los ciudadanos. Continúo con la exposición. Existe, magistrada, una iniciativa de reforma constitucional presentada durante la legislatura anterior, y que suponemos seguirá vigente, en la que se propone que la impugnación en contra de las tasas, tarifas, y base de aplicación de las contribuciones establecidas por la Federación, o por las entidades federativas, no se realice a través del juicio de amparo, sino de la acción de inconstitucionalidad, de manera que cuando se determine la misma, la inconstitucionalidad de una norma tributaria, los efectos sean generales, y además se consideren vigentes, la tarifa, tasa y base de contribución establecida con anterioridad. Con el fin, nos señala la exposición de motivos que no perjudicar la recaudación, que a fin de cuentas, es un ingreso público. Sobre esa base, quisiera preguntarle, magistrada, ¿por qué, o por qué no considera usted conveniente, y jurídicamente viable, que la impugnación de estas contribuciones establecidas por la Federación, o por las entidades federativas, se realice a través de la acción de inconstitucionalidad, con legitimidad activa, para cualquier contribuyente, y no a través de un juicio de amparo? Y una segunda pregunta, en este mismo sentido, ¿considera usted jurídica, y constitucionalmente correcto, que si se declara la inconstitucionalidad de una contribución, en su lugar, se consideren vigentes la tarifa, la tasa y base, de la contribución establecida con anterioridad, y se apliquen retroactivamente? Le agradezco muchísimo la respuesta, magistrada. Gracias, senador Robles. Procedo, magistrada. Sí, en cuanto a la primera pregunta, estimo que no podremos invertir los métodos de control de constitucionalidad. El juicio de amparo está establecido específicamente para atacar la ley que afecte al gobernado, por violación de garantías, y la acción de constitucionalidad tiene otras vertientes que no podrían asimilarse un juicio de amparo. Tal vez la propuesta estaría en función de evitar precisamente que a pesar de que se hubiera declarado la inconstitucionalidad, no pueda tener estos efectos generales. Aún así, me parece que tampoco sería muy necesario. En el artículo 76 bis, fracción primera de la ley de amparo, tenemos una figura muy importante, relativa a la suplencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales. Entonces, este artículo impone el deber a los juzgadores que aún sin haber sido acto reclamado la ley, aún sin haber señalado conceptos de violación, y aún a lo mejor sin que el quejoso sepa que existe esta inconstitucionalidad declarada por la Corte, se deba suplir la deficiencia de la queja cuando se advierta que el acto se ha fundado en un artículo declarado inconstitucional. Entonces, es cierto la imposibilidad para establecer esta declaratoria general de inconstitucionalidad derivado de esta materia específica. Pero creo que tenemos otras vías para establecer cuándo sí podría establecerse, a pesar de esta imposibilidad, la aplicación de una jurisprudencia que hubiera declarado inconstitucional una ley fiscal, si el acto, la resolución o inclusive la sentencia reclamada, si es que esto viene en directo, se hubiera apoyado en un artículo de esta naturaleza. A la par, también el Tribunal Fiscal y el Tribunal Contencioso tienen el deber derivado de la propia disposición de la ley de amparo de aplicar estas jurisprudencias porque la Corte ha establecido que debe de extenderse inclusive a estos ámbitos de legalidad porque no puede subsistir un acto fundado en una ley declarada inconstitucional por el principio de supremacía constitucional. Entonces, yo creo que a lo mejor se estaría abusando de un método de control constitucional sin advertir que tendríamos otras vertientes a través de las cuales pudiéramos conseguir el mismo objetivo. En cuanto a la segunda, en cuanto a la segunda, una vez declarada la inconstitucionalidad, bueno, tendríamos que atender cuál es la causa por la que se ha declarado inconstitucional. Si estuviéramos hablando de que la causa por la que se declara inconstitucional una ley contributiva está en función de elementos esenciales, entonces, evidentemente, esto no daría pie ni siquiera a que se siguiera aplicando la disposición anterior. Si estuviéramos hablando de aspectos accidentales, la Corte inclusive lo ha llevado a cabo, específicamente lo hizo tratándose del artículo 76, fracción segunda del Código Fiscal, cuando se establecía una multa del 70 al 100%, me parece, de la multa actualizada para algún tipo de infracciones que hubiera cometido el contribuyente. La Corte dijo, la actualización de la multa no es constitucional, lo que debe de actualizarse es el monto de lo que se dejó de pagar, de lo que se dejó de enterar, pero la multa no puede ser actualizada. Entonces, en esta declaratoria de inconstitucionalidad, lo que hizo la Corte fue fijar como efectos que solamente se aplicaba la multa y eliminaba la actualización. Esto significa que no consideró que era un elemento preponderante dentro de la sanción, la actualización de la multa. Lo mismo sucedería con las contribuciones en donde tendríamos que ser especialmente cuidadosos para establecer si estamos hablando de elementos esenciales, sujeto-objeto, tasa o base, y o, en su defecto, elementos accidentales que sí nos pudieran generar esta posibilidad, sin desconocer que sería de todos modos cuestionable el que declarara la inconstitucionalidad de una determinación de esta naturaleza, entonces ahora me aplicaran una que hubiera estado vigente anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. En el turno de Acción Nacional me permitiría hacerle una pregunta, no sin antes, o un par de preguntas, no sin antes, felicitarla por su postulación en primer lugar, pero también por tan brillante desempleño, no solamente en esta comparación, sino también ante el Pleno del Senado. Bueno, dentro de las resoluciones ejecutoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted seleccionó por su relevancia y trascendencia, está la reclamación a la que usted ya ha hecho referencia, la 130-2011, en relación con la posibilidad de declarar inconstitucional normas relativas a la ley de amparo. Y decía usted, recuperando esta resolución, que tal declaratoria de inconstitucionales se tendría que dar siempre y cuando exista un recurso ad hoc, frente al acto emitido que se considere inconstitucional. Uno de los efectos de la reforma en materia de derechos humanos, la reforma al artículo primero de la Constitución en relación con el 133, es que se faculta a los jueces a inaplicar cualquier norma, y no hace distingos la Constitución. Déjeme hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que es posible que un juez de distrito pueda inaplicar de manera directa una disposición de la ley de amparo? Pensemos, por ejemplo, en una causal de improcedencia, porque estima que esa causal de improcedencia limita el acceso a la justicia. ¿Podría declararla inconstitucional, perdón, dicho, ¿podría inaplicarla por razones de inconstitucionalidad al momento de conocer del juicio de amparo? Si esto es así, entonces el principio establecido en el artículo primero de la Constitución es pleno. Y si no, entonces parecería que nuestro sistema constitucional admitiría normas que estarían fuera de las posibilidades de inaplicación por razones de constitucionalidad. Eso por primera cuenta. Segundo, hay tratados internacionales cuyos contenidos son derechos de carácter prestacionales que implican deberes de hacer del Estado. Mi pregunta es, ¿es admisible el control de convencionalidad frente a misiones legislativas o administrativas relacionadas con esos derechos que implican obligaciones positivas a cargo del Estado? Y si es así, ¿cómo evitar que ello no suponga una invasión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la potestad legislativa de los poderes democráticos? Muchas gracias por sus respuestas antemano. No, al contrario, gracias. Sí, efectivamente, este era uno de los asuntos que yo había escogido para, en relación a la solicitud de documentación que nos hicieron llegar, pedir en cuanto a los oficios. Sí, ¿un juez de distrito puede inaplicar cualquier norma? Sí. Y dentro de estas, la ley de amparo, sí. El deber impuesto en el artículo primero constitucional le aplica a cualquier tipo de autoridad jurisdiccional y específicamente no podríamos dejar fuera a un juzgador de amparo quien al estar resolviendo un caso, al estar emitiendo un auto, advierte que hay una disposición que es inconvencional. En ese momento la tiene que inaplicar. El supuesto al que me referí era un ataque directo por parte del quejoso de la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Y eso es donde la Corte estableció, por razones lógicas, porque no podría crear un recurso para que se analizara esta disposición, pero sí lo hizo muy sui generis, partiendo del hecho de que a través de la queja, a través de la revisión y a través de la reclamación, es imposible cuestionar constitucionalidad de normas. Pero este método sui generis específico que estableció la Corte, lo hizo precisamente para que no quedara fuera del control constitucional cualquier ordenamiento, que no fuera la Constitución, atendiendo al artículo primero y al propio artículo 25 de la Convención, en cuanto al acceso efectivo, sencillo, de métodos para lograr amparar a los quejosos. Entonces, la diferencia estaría en que un juez, juez, órgano colegiado y Suprema Corte, podrían, en cumplimiento a este artículo primero constitucional, inaplicar cualquiera norma que determinaran que es contraria a la Constitución, incluida la ley de amparo. La posibilidad que las partes ataquen la inconstitucionalidad de alguna disposición de la ley de amparo, está en función ya de los requisitos que he señalado, que es que exista un auto, una determinación del juez de amparo, de tribunal, una trascendencia en el acto que se está cuestionando, y un recurso a través del cual, per se, se hubieran podido combatir las decisiones con independencia de que se hubieran podido atacar o no las disposiciones de la ley de amparo. En cuanto a la... Entonces, a mí me parece que ahí está totalmente completada la función del constituyente en cuanto al establecer este tipo de obligaciones en el artículo primero constitucional y su vinculación con el 25 de la Convención. En cuanto a los tratados internacionales y los derechos que establecen prestaciones, ha sido muy cuestionado en función de que considero que también aquí el legislador ha sido omiso en establecer una ley reglamentaria que es indispensable porque no cualquier tipo de derecho va a poder ser sujeto a un amparo partiendo del hecho de que siempre sería muy subjetivo. El propio derecho a la salud, que me parece que sería de los derechos más protegidos para poderlos hacer valer a través de un amparo, se encuentra cuestionado, derivado de que, obviamente, para todos es conocido que nuestro sistema de salud no es del todo aceptable, del todo... que no llega a todas las regiones donde quisiéramos, con toda la eficiencia que también deseáramos, atacando este tipo de enfermedades que son realmente costosas en cuanto a sus tratamientos. ¿Qué tanto el Estado podría soportar que millones de mexicanos vinieran a un juicio de amparo a solicitar el derecho a la salud que no le ha sido proporcionado por el Estado? Que sería totalmente válido su reclamo, no nada más por ser una garantía y que pudiera establecerse en un tratado, sino porque esto haría que perviva o no el sujeto que está siendo... pasando por este tipo de sufrimientos. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado va a poder soportar estas cargas? Ya no digamos en derechos de salud, en cualquier tipo de derechos, tendría que ser regulado para evitar que se fueran a proliferar estos juicios de amparo y que finalmente llegáramos a una conclusión que no es nada deseable y que incluso nos ha pasado en las sentencias de amparo. No se podrían cumplir. A pesar de que el artículo primero constitucional establece esta obligatoriedad también para reparar este tipo de violaciones, tenemos un infinito número de asuntos en la Suprema Corte de sentencias de amparo que no se han cumplido y que finalmente en alguna ocasión escuché a un expositor que decía que no hay nada peor que tener una sentencia que concede el amparo que no se puede ejecutar. Que es peor tener una sentencia de amparo que no se puede ejecutar que una que hubiera negado el amparo, porque la otra mantiene una expectativa de lograr la concretización de estos efectos del amparo y no poderlo hacer nunca y lo mismo sucedería con este tipo de derechos. ¿De qué les serviría a 10 millones de personas que tuvieran un amparo en donde se dijera que tienen derecho a que el Estado les proporcione salud si no podrían hacer valer la efectividad de estas sentencias? Entonces, yo creo que en este aspecto también se tiene que regular con efectividad y con transparencia los métodos que el legislador considera que son propicios para que las sentencias en su caso que se llegaran a dictar puedan ser cumplidas, que finalmente eso es lo que reflejaría la bondad del juicio en toda su extensión. Muchas gracias por su respuesta, magistrada. Se ha concluido el turno de oradores. Pregunto si hay algún otro senador que sea intervenir. No siendo así, le damos las gracias, magistrada, por su participación esta tarde en la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento está terminando esta primera comparecencia. Le recuerdo desde la Comisión de Justicia. ...los aspirantes en ambas ternas. Es decir, en la primera ocasión que el Ejecutivo Federal envió las ternas contaba esto. Lo encontramos en esta segunda aparición. Vamos a escuchar. En este momento, Gelacio Pérez, Dayan, para hacer su comparecencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahorita bien? ¿Meta? No, no, podemos. ¿Pero, por favor, sí? Se decata un pequeño receso en lo que ingresa el compareciente ante este salón. ¿Le puedo... ... ... ... ... Gracias. 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 La creación de los dos órdenes de gobierno, uno que primero reconoce la autonomía y soberanía de cada una de las entidades para entregar a los poderes de la federación una serie de facultades que por sí mismos no podrían ejercer, asegura precisamente el desarrollo orgánico de la unión. Es por ello que la unión es la base de la fuerza y es el bienestar de todos. La forma más eficaz de asegurar esa unión de todos los estados es plasmarla documentalmente y es así que la constitución cobra una fuerza y un vigor fundamental. De ahí entonces la expresión de supremacía constitucional, por encima de la constitución nada. Y en este documento fundatorio estableceremos todas las reglas de la unión que nos darán esa fuerza para subsistir y para alcanzar nuestros objetivos. Es esa constitución la que al momento de formar e integrar sus poderes y dividir su ejercicio le da al órgano jurisdiccional una serie de atribuciones fundamentales en el aseguramiento del bien de la colectividad. Es entonces la constitución la que establece las competencias y los alcances que un tribunal constitucional en nuestro caso tendrá que asegurar para contribuir en el ejercicio de la fuerza y del poder. Nuestra constitución en ese sentido y como ya lo he dicho reconoce tres grandes etapas en el régimen competencial de nuestra Suprema Corte. La primera hasta 1988 en donde se consolida lo que he denominado justicia para los gobernados. Correspondió entonces a la Corte en esas épocas de la jurisprudencia demostrar, organizar, articular todo un sistema de defensa de los derechos de los particulares a través del juicio de amparo. De 1988 a 1994 a propósito de un cambio fundamental en las competencias del Tribunal Constitucional se dio la oportunidad de consolidar y asegurar todo un régimen en donde la legalidad quedaba a cargo de los tribunales colegiados de circuito y el control de la constitucionalidad de las leyes en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el sistema casacional de nuestro juicio de amparo quedó distribuido a los tribunales de circuito y la constitucionalidad de las leyes de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para 1994, en donde comienza la novena época de nuestra jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se consolida como tal, recibe las facultades de acción de constitucionalidad y controversia constitucional que le permiten ser el árbitro de los poderes. Es decir, resuelve conflictos del orden político a través de la aplicación de procedimientos de carácter jurídico, utilizando las herramientas del enjuiciamiento y aplicando los principios de este, que son la exhaustividad, la imparcialidad y la objetividad. Hoy, a propósito de las reformas del año anterior y de esta anualidad, la Suprema Corte enfrenta nuevas asignaturas y por lo mismo retos. ¿Cuáles son estos? Uno, tiene frente a sí un nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y una nueva ley de amparo. Esta nueva ley de amparo seguramente será confeccionada por el Congreso en atención primordial a este tipo de garantías. La asignatura prioritaria, entonces, será que a través del control constitucional consolidemos nuestro sistema de justicia para los gobernados. Dos, se instituye el control de convencionalidad. Esto es la adaptación del orden jurídico internacional al entorno nacional. Aquí la función del máximo tribunal será la compatibilización de los sistemas, el internacional y el nacional. En un tercer apartado, tendrá que definir y dar las directrices de un control difuso de la Constitución. Ello implicará la delimitación específica del ejercicio de esta nueva prerrogativa entregada a los jueces locales y, principalmente, la posibilidad de que los órganos federales apliquen o desapliquen las normas en función de este control difuso de la Constitución. La Suprema Corte, en uno de los asuntos que seleccioné para ser considerado por esta soberanía, precisamente al resolver un conflicto competencial, desprendió de él lo que antes no habría podido hacer, la inconstitucionalidad de una disposición que establecía los alcances del fuero militar. Y si bien esto se hizo en cumplimiento a una sentencia del orden internacional, lo valioso no sólo es haber dado cumplimiento a esta sentencia, sino que a propósito de un conflicto competencial, es decir, a través de una decisión en la que solamente tendría que haber decidido cuál de los dos órganos jurisdiccionales era el competente, en esa determinación desprendió un tema de inconstitucionalidad, llevando a cabo un control difuso de la norma para desaplicarla entregándole a uno de los dos contendientes la competencia, no porque la ley no se la asignara o sí se la asignara, sino porque la que la ley asignaba resultaba inconstitucional. Es así que en esta gran asignatura, el control difuso de la Constitución no sólo correrá a cargo de los órganos de justicia local, sino también a los federales. Finalmente, el que le da la connotación de árbitro político. Estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que, como dije, le permitirán resolver los conflictos que se susciten en el orden político a través de los procedimientos jurídicos. Estoy convencido que en estas cuatro asignaturas y retos, las decisiones jurisdiccionales serán predominantemente atentas a los principios y no necesariamente a las reglas. Finalmente, mi concepto de las Cortes Constitucionales del presente siglo. Deben ser gradualistas en los cambios, no arrebatadas, pero sí vanguardistas en la protección de los derechos humanos, congruentes y constantes en sus decisiones, atentas al desarrollo dogmático de las disciplinas sociales, no pueden estar alejadas del avance académico. Convencidas de que es su deber sumar a la acción política del Estado, no frenarla, siempre y cuando esto se haga con la condición de asegurar el respeto del orden jurídico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Para formular pregunta, a cargo del Grupo Antal del Partido Verde Ecologista de México, la senadora Anífa Salinas. Gracias. Magistrado, buenas tardes, qué gusto saludarlo de nuevo. Y bueno, yo quisiera preguntarle en su intervención, ante el Pleno mencionó que la acción de inconstitucionalidad se suma a la nueva facultad de expulsar las leyes del orden jurídico a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, haciendo énfasis en la importancia que representa obviamente esta nueva norma para la sociedad. Entonces me gustaría conocer su punto de vista al respecto de esta observación. Gracias, senadora. Procedo, magistrado, por favor. Gracias, señor presidente. Señora senadora, efectivamente, en la exposición ante el Pleno de esta Cámara de Senadores, expresé que la acción de inconstitucionalidad, junto con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de Normas, por reiteración, constituyen una de las principales facultades de la Suprema Corte. Es decir, tiene la posibilidad de expulsar del orden jurídico aquellas normas que contravengan las disposiciones superiores. Sin embargo, expresaba yo, señora senadora, que esta es una de las funciones que más acuciosidad requiere, que requiere dimensionar perfectamente bien el alcance de la decisión, por eso es que la votación es calificada. Quisiera entender que la decisión tomada por la Suprema Corte siempre pasará por el filtro de entender que la norma es producto de la voluntad popular materializada por los legisladores, que responde a una necesidad colectiva y que busca precisamente eso, ordenarla. Que cualquier vicio que esta contenga tendrá que ser bien evaluado por la Suprema Corte. Tendría que ser sólo expulsado del orden jurídico aquel posicionamiento, aquella disposición legal que de verdad no resista a un sistema de interpretación hermenéutica que le dé la oportunidad de sobrevivir. Y lo digo porque la falta súbita de una norma necesariamente va a generar desorden. Y esta, si se entiende como la fórmula para asegurar el bien común, desaparecerla es un acto de importancia capital. De suerte que las Cortes que tienen dentro de su competencia la posibilidad no sólo de desaplicar normas, sino de expulsarlas y que éstas ya no sean obedecidas, siempre tendrá que pasar por ese ejercicio concienzudo y entendido de que la voluntad del pueblo se expresó en esa norma y tratar de hacer prevalecer el principio de supervivencia de la norma. Esa era la explicación, señor. Gracias. Magistrado, para formular pregunta la senadora Laura Espadierra. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Yo diría que ahora, sin duda cabe, que ya está familiarizado con estos procedimientos aquí en el Senado. El doctor Zulón se ha propuesto por el señor Felipe Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, al ministro. Hace unos días estuvo aquí también propuesto para sustituir al ministro Aguirre. Hoy está propuesto también por el señor Felipe Calderón para sustituir a Ortiz Mayagoytia. Yo primero quisiera decirle, pues felicitarlo por su perseverancia, tolerancia, constancia. La tercera es la vencida. Pareciera que estos procedimientos son mero trámite. Ya hay un acuerdo al más alto nivel para que usted quede. Y yo lo que le quiero preguntar es, es evidente el aprecio que le tiene el señor Calderón. Yo quisiera preguntarle cuáles son sus fortalezas ante él y me preocupa mucho el tema de la independencia en sus resoluciones en relación a temas que puedan involucrar al gobierno saliente. Esa sería la pregunta. Le agradecería mucho su sinceridad. Gracias, senadora. Magistro, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Desde luego que participar en estos ejercicios es de primordial importancia para todo juzgador y además formativo en su carrera profesional. Estoy seguro que nos da plomo por lo que hace a la independencia. Esta debe reflejarse en los 25 años que tengo de participar en el Poder Judicial. Ahí está esa independencia objetividad. El oficio de juzgador pasa por el expediente, no por el nombre de las personas que lo integran. Y desde luego que sí, tal cual usted lo dice, estoy seguro de honrar los principios que rigen la carrera judicial. Esa excelencia, esa preparación, esa objetividad, esa entrega, siempre serán las notas características de mis sentencias. Cualquiera que sea el tema que se llegue a tratar, en cualquiera de los órganos jurisdiccionales que yo integre, se caracterizará precisamente por esas fórmulas para resolver como siempre ha venido sucediendo. Y creo que en esta oportunidad que usted me da, podré expresar claramente que en el sistema que nuestra constitución delinea, permite que el titular del Ejecutivo, en función de una evaluación muy compleja y muy completa, de los antecedentes de alguien, pueda convencerse de que hay en ese servidor público las virtudes que la propia constitución establece para integrar todo cuerpo jurisdiccional. Gracias, magistrado. Para formular pregunta, el senador Abuel Gracia. Bueno, yo quiero felicitarlo por su participación en las anteriores y en esta, porque como bien se menciona, cada vez son más escrupulosos, cada vez son más a la luz pública, y que nunca haya salido algún punto negativo, creo que habla bien de usted. A mí, de su comparecencia ante el Pleno en el anterior proceso, usted refirió que usted era un humanista. Entonces, yo quisiera que pudiera explayarse respecto a qué implica ser un humanista como ministro de la Corte. Por favor. Gracias, senador. Por favor, magistrado. Claro que sí, señor, y gracias por su concepto. El humanismo para mí es la base de la sociedad, es precisamente la que justifica sus instituciones. De nada nos sirve crear compendios o grandes tratados procedimentales si la persona queda de un lado. Hoy, la tendencia constitucional en todo el mundo globalizado favorece eso, la persona, la interpretación favorable a los derechos del desarrollo de las personas. Es por ello que me considero humanista, profundo defensor de la vida y de las instituciones que lo rodean, la familia y todos aquellos otros elementos que le permiten dar un blindaje de seguridad para saber que el devenir será siempre próspero. El derecho no puede estar ajeno a ello. El derecho se hace en función de las personas. De nada nos serviría generar todo un catálogo de garantías si las personas no existen. Hoy tenemos que pensar que las decisiones de cualquier órgano de autoridad, independientemente del rango en el que éste se encuentre, ese ejecutivo, legislativo, judicial, debe tener como centro de atención la persona y los derechos que la conforman. Es por ello que estimo que soy humanista. Y soy humanista en ese sentido. Entiendo que todo está subordinado al bien de la persona, al bien común, integrando a este sujeto, a la colectividad, permitiéndole dar la certeza necesaria para que sepa que su desarrollo será precisamente en función de sus objetivos e ideales. No entiendo una sociedad diferente. No puedo creer que exista una sociedad que no esté directa y absolutamente convencida de brindarle al ser humano todas las garantías y todas las oportunidades que el desarrollo normal de la persona requiere. Y es por ello que yo busco sentencias que atiendan a la persona y no tanto a la definición de los contenidos. Muchas gracias, magistrado. Para formular pregunta, el senador Miguel Romo. Muchas gracias, señor presidente. Magistrado Pérez Dayán, bienvenido. De nueva cuenta al seno de esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Me parece que la vocación original de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de vigilar, de mantener, de sostener el marco de legalidad a través de sus órganos competentes y con el objeto de propiciar, evidentemente, certeza y seguridad jurídica, estimo que debe tener una visión de Estado. Por ende, cómo, de qué manera o a través de qué acciones, desempeño, ya sea colegiadamente o aún en lo individual o en ambos sentidos, como ministro de la Corte, se podrá lograr o se podría considerar para servir, implementar, impulsar o facilitar el desarrollo del país. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador Romo. Por favor, magistrado Proceder. Gracias, señor presidente. Desde luego, señor senador, que una corte constitucional del siglo XXI es una corte con visión de Estado y esto supone ser deferente en todas aquellas competencias que el constituyente le quiso dar al Ejecutivo o le quiso dar al legislador. Concurrente en la consecución de los objetivos públicos, pero vigilante de lo que el propio constituyente le quiso entregar. El control de la legalidad, el respeto de los derechos humanos. No una corte contestataria, una corte que entienda que cada una de las funciones públicas tiene un objetivo. En la forma en cómo se estructura, en la forma en cómo legisla, todo ello debe ser respetado por una Suprema Corte con visión de Estado. Debe entender que aquí el balance y el equilibrio de los poderes es fundamental y no se trata de ser preponderante en una frente al detrimento de los otros. Hoy una corte con visión de Estado es una corte que piensa visionariamente, que piensa en el entorno global, que no sólo se circunscribe, como yo lo decía, al contenido normativo, sino también a los principios, que sabe que nuestro país concurre hoy en el concierto de las naciones y tiene que ser vanguardista. Entendida hoy que también no todo se agota en el texto constitucional. Hoy hay tratados internacionales que demuestran avances en otras latitudes que nuestro Estado permite acoger y defender. Y esa Suprema Corte debe entender que estas nuevas disposiciones celebradas por el Ejecutivo y aprobadas por el Senado también constituyen la suprema normatividad de nuestro país. Una corte con visión de Estado es una corte que permita el avance de la sociedad, que participe de las acciones políticas y que además asegure el correcto ejercicio de las competencias constitucionales de los otros poderes. Muchas gracias, magistrado. Senador Benjamín Robles, para formular preguntas. Muchas gracias, senador presidente. Yo, primero déjeme decirle al magistrado que ya no sé ni qué preguntarle, porque la verdad es que ya estuvo aquí con nosotros anteriormente, sus respuestas me parecieron muy profesionales. Yo, francamente, no sé de acuerdos cupulares. Lo que sí sé es que usted ha respondido bien desde mi punto de vista a los cuestionamientos que se le han hecho. Valoro la independencia que ha demostrado en sus definiciones en algún momento. Recuerdo aquella en la que usted se vio involucrado con el exjefe de gobierno, López Obrador, y me parece que eso habla bien de su independencia. Recuerdo también, señor magistrado, que la ocasión pasada nos planteaba usted ser un defensor de la vida y no quisiera un poquito más que nos abundara sobre el tema, porque a mí me parece particularmente interesante el tema. Y, brevemente, bueno, pues, este tipo de reuniones se sujetan, pues, a los dispuestos en el artículo 96 constitucional. ¿Qué opina usted de este método de selección para que el Senado defina a quienes habrán de sustituir a los dos ministros salientes de la Corte? Muchas gracias por sus respuestas, magistrado. Gracias, senador Robles. Por favor, magistrado Proceda. Claro, señor presidente. Gracias, senador Robles, por sus conceptos. Mi exposición en aquella ocasión fue en defensa de la vida. Y es que estoy convencido que las instituciones están precisamente para preservarla, no para quitarla. Y bajo esa concepción también entiendo que la soberanía de los estados bajo el esquema puramente federalista les permite, si las mayorías así lo aprueban, legislar determinados rubros a efecto de satisfacer algún otro tipo de necesidades de la colectividad, muy probablemente todas ellas producto de la falta de educación y acceso a los medios que la fomentan. Es por ello que decía que si bien se reconoce que ante una circunstancia de esa naturaleza los órganos legislativos se ven requeridos a legalizar y a veces solo simplemente despenalizar algunas circunstancias que se dan en la vida de las personas, también debemos entender que esto debe ser simple y sencillamente un medio y no un fin. Y que el funcionamiento adecuado de todos los restantes elementos que nos permitan asegurar que esa vida finalmente llegará a darse, será un paliativo importante que con el avance del tiempo nos harán olvidar este tipo de discusiones. Por lo que hace al método de selección, el señor senador, coincido en que el ejercicio completo y puntual en el que para la integración de uno de los tres poderes intervengan los otros dos, es correcto. Y lo es en tanto el titular del Ejecutivo sobre una base de valoración de objetivos y de carreras judiciales o de carreras profesionales pueda hacer esta propuesta para que uno de los restantes poderes a través de su Cámara de Senadores evalúe y nos tenga hoy, como en esta ocasión, en un ejercicio de entendimiento para poder determinar quién integrará ese tribunal. Desde luego que también celebraría, como sucede en muchas ocasiones, en que ese procedimiento de auscultación para la conformación de las ternas, pase precisamente por todos esos méritos, como seguramente seguirá siendo. Y hoy, con este nuevo método de la propia Comisión de Justicia al que me refería al inicio de esta plática, es precisamente uno de los principales elementos que permitirán, con ese escrutinio público, conocer quiénes son los integrantes de la Suprema Corte, cómo piensan y hacia dónde van, señor senador. Pienso entonces que este sistema de democracia indirecta sigue siendo por ahora el que más me convence. Gracias, magistrado. En el turno del Bújaro de Acción Nacional, me permitirá hacerle una pregunta. Usted tiene, y generalmente las preguntas que le hemos formulado en esta Comisión de Justicia, han versado sobre su perfil, su trayectoria, en la materia administrativa. Pero usted también tiene un paso en materia penal. Ha sido juez de distrito, si no mal entiendo, en materia penal. Y mi pregunta va justamente en ese tenor. Buena parte de la crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha centrado en que hace falta una teoría constitucional penal en el seno de la Corte. Es decir, construir, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino interpretativo, jurisprudencial. Por ejemplo, el contenido del principio de razonabilidad, de proporcionalidad. Y generalmente, las discusiones, el discurso constitucional en materia penal se ha centrado fundamentalmente en el área procedimental, sobre todo a partir de ciertas reformas constitucionales que exigen un cambio en paradigmas de carácter procedimental. Pero no se advierte una doctrina constitucional en los elementos sustantivos del derecho penal. ¿Usted considera que hace falta construir una doctrina en este sentido? Si es así, ¿cómo la construiría? ¿Cuál sería su aportación en caso de ser electo como ministro de la Corte a la construcción de esa doctrina constitucional? ¿Cómo la abordaría? ¿Bajo qué premisas? ¿Y en dónde usted encuentra los nudos a la construcción de una doctrina completa, coherente, consistente en materia de derecho penal en su doble sentido procedimental y sustantivo? Gracias por sus respuestas, magistrado. Gracias, señor presidente. Coincido plenamente en que gran parte de la atención jurisprudencial se ha concentrado en el tema procedimental. Y hoy, frente a un reto como es el cambio del sistema total y absolutamente escrito, el adversarial y oral, nos llevará al rediseño de toda una serie de conceptos respecto del derecho a la defensa, la evaluación de los testigos, la carga de la prueba, etcétera. Desde luego que este es un tema de mayor importancia, pero también nos será la definición de un sistema de derecho sustantivo que nos permita entender la visión que tendrá ya no sólo el juez, como ese último camino frente a un tema de carácter penal, sino todos aquellos pasos que van desde la información, la prevención, la cultura, la readaptación. Y es entonces en donde creo que de la mano con el legislador la Suprema Corte podrá construir todo este sistema, desde la, decía yo, la prevención, la forma de atender las causas que generan el delito para poder llegar, por qué no, a un tema en el que la propia actividad electiva se reduzca severamente. Es evidente también entender que todo esto pasa por algunos otros matices como es el económico, pero más allá de ello participo perfectamente bien de la idea que hoy el reto es doble. Uno primero, el de la redefinición de los derechos procesales en materia penal para efecto de poder ser evaluados y principalmente considerados en las instancias de control constitucional. Por el otro lado, es tiempo de hacer una serie de definiciones de carácter sustantivo, siempre respetando los principios constitucionales en materia penal que son, sin duda, la no aplicación de disposiciones o de sanciones por analogía o por mayoría de razón. Creo que salvadas estas circunstancias, estaremos en la posibilidad sincera de crear no sólo todo un sistema y nuevo marco referente en cuanto al enjuiciamiento oral y las nuevas garantías rediseñadas en función de sus necesidades, sino también de una política pública de criminalidad que nos permita ya no sólo atender el caso en función de sus últimas circunstancias, sino de las iniciales. ¿Qué tanto esto corresponde a la Corte? Seguramente habrá factores de determinación en los que pueda contribuir, pero creo que como ninguna otra asignatura, hoy esta será compartida fuertemente con la legislación, quien deberá entender perfectamente bien toda esta estructura o subestructura que debe ser apoyada o que apoye finalmente una nueva definición en el derecho penal sustantivo. Muchas gracias por su respuesta, magistrado. Tiene el uso en la voz el senador Arturo Zamora. Muchas gracias, presidente. Bueno, felicitarle por su comparecencia de nueva cuenta aquí al magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán y por supuesto decir que estamos en un proceso que está cumpliendo precisamente con dos disposiciones, uno el acuerdo que hizo esta comisión y el mandato que hace el pleno de la Cámara de Senadores. La decisión entonces se tomará en su momento. De tal suerte que a mí me gustaría mucho plantearle en función de la experiencia que ha tenido como intérprete de la norma y la experiencia también académica, sobre todo la evolución que hoy tenemos de varias disposiciones, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, su desacato también, el alcance y obligatoriedad de los fallos que dictan los tribunales internacionales con apoyo a tratados que México ha celebrado con otros países, el control difuso de la constitucionalidad a cargo de jueces que son locales, que es un tema que ya refirió en la primera intervención pero que me gustaría abundar. Finalmente, el carácter personal relacionado con los criterios sustentados al pronunciar sentencias que han sido motivo de contradicción de tesis de acuerdo con la información que sobre el particular nos fue proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación con el primero de los temas por abordar relacionado con el cumplimiento de las sentencias de amparo y su desacato, me parece muy importante conocer su opinión porque son retos que tiene todo sistema judicial que se vincula con los estándares de satisfacción a los intereses de las partes en litigio primordialmente en relación con el acatamiento de un fallo que les es favorable. Queda claro que para todos resulta inútil diseñar un sistema procesal de vanguardia si la sentencia no es debidamente acatada por quien es vencido en un procedimiento si no es cumplida por el adversario. Si esto precisamente no es ajeno al juicio constitucional como lo demuestra un elevado número de ejecutorias que finalmente quedan en anhelos de justicia de una de las partes. Yo quisiera conocer su opinión respecto de este tipo de perspectivas de decisiones jurisdiccionales que se vienen tomando en el territorio nacional y que muchas veces no cumplen con el objetivo de quienes acuden precisamente a los procesos de la justicia a veces muy difíciles en otras costosos pero que finalmente aún habiendo sentencias definitivas no se cumplen o no se acatan por la parte que es vencida en un procedimiento. ¿Cuál sería su opinión al respecto? En el apartado de sentencias dictadas por tribunales internacionales que condenan al Estado mexicano ¿Cuál sería la reflexión que tendría sobre este tipo de procedimientos y el grado de vinculación que surge entre los fallos dictados por estas instancias y las autoridades nacionales? También por el otro lado en referencia al tema que ya abordó que es el control difuso de la Constitucional y dado otorgado a jueces locales en cumplimiento de sentencias de esta naturaleza ¿Cómo estima que esto contribuirá en un momento dado a la construcción de un nuevo esquema de respeto a los derechos humanos en nuestro país de cara al artículo primero constitucional? y finalmente pues el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades administrativas que la opinión que incluso recuerdo haber conocido de algunos de sus fallos en un momento que fue ampliamente comentado también por el foro jurídico yo quisiera saber nos participe a nosotros las razones que generaron precisamente la adopción de este criterio y en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación como se ha definido al pronunciarse sobre esta contradicción de tesis muchas gracias gracias señor Zamora magistrado por favor gracias señor presidente si coincido con usted señor senador de nada no sirve un sistema de control constitucional que aspire a ser genuino y completo si las sentencias no se cumplen y también es cierto que hay un gran número de juicios que están en espera de que estas sentencias sean cumplidas el común denominador en este incumplimiento generalmente es el tema de carácter económico debo diferenciar que el cumplimiento de las ejecutorias en amparo directo que corresponde a los órganos jurisdiccionales en lo general no tiene problema quiere decir que los órganos jurisdiccionales tienen una mayor preponderancia a cumplir los fallos de los de los tribunales frente al que sucede con las autoridades administrativas y reitero este generalmente incide en temas de carácter económico de evolución de contribuciones o indemnizaciones que son algo más complejas para ser resarcidas lo cierto es que nuestro texto constitucional establece procedimientos severos al incumplimiento y creo hoy que para poder lograr la armonía entre todo ello es conveniente por parte del poder judicial de sentencias más claras pero también por parte de las autoridades principalmente las administrativas en ese convencimiento de que el orden jurídico nos obliga a todos y que el compromiso de cumplir y hacer cumplir la constitución también pasa por el hecho de cumplir las sentencias y debe ser una prerrogativa y una asignación primordial la de todo administrador la de proveer lo necesario para cumplirlas si ya el mero sometimiento o la amenaza de un castigo severo no es suficiente pues entonces finalmente esto no tendría más que el remedio de la aplicación de todas estas medidas que la constitución previene para todos ellos casos lo cierto también es señor senador que la constitución el constituyente previendo la posibilidad de que determinadas sentencias en su cumplimiento generaran mayores conflictos a la colectividad hoy ha establecido figuras que concurren en este objetivo la excusabilidad por un lado y por el otro lado la posibilidad de un cumplimiento sustituto hoy apelo junto con usted a que nuestras sentencias sean más claras pero también a que la conciencia de la administración principalmente llegue al punto de saber que hoy uno de sus actos ha sido enjuiciado declarado inconstitucional y que es su alta responsabilidad cumplirlo cumplirlo a cabalidad en cuanto al segundo planteamiento que usted formulaba el alcance de los fallos en donde nuestro estado es condenado desde luego que estoy entendido de que ante el derecho a la convencionalidad y el sometimiento de nuestro estado a otras cortes en función de los tratados nos lleva a honrar el alcance y cumplimiento de las disposiciones pero también estoy convencido no sólo de que si el país se comprometió a cumplir debe cumplir sino también a entender que esta prerrogativa de los tribunales internacionales está limitada y está limitada en función de que están juzgando un estado soberano un estado soberano que se comprometió en función de un catálogo perfectamente bien definido yo quisiera hoy imaginar el escenario en donde la corte internacional decidiera un tema por analogía por mayoría de razón nosotros al orden interno cuestionaríamos un tipo de decisión así nuestra propia constitución lo repele entonces bajo esa propia perspectiva no podríamos permitir que en el entorno internacional se nos obligara a cumplir lo que no nos comprometimos más si consideramos la soberanía de nuestro estado por lo que hace a su a su tercer planteamiento control difuso de la constitucionalidad efectivamente me refería a él a propósito de la de la intervención inicial que esta nueva y rediseñada atribución para los jueces locales que también incluye a los jueces federales en alguna de sus modalidades implica definiciones definiciones por el propio tribunal supremo y estos me parece son los que deben llevar a que todo órgano de enjuiciamiento ordinario si bien hoy tiene la prerrogativa de desaplicar la ley también debe entender que el artículo 14 le obliga a acatar la ley por ello es que esta disposición suprema nos dice que los fallos del orden común deberán dictarse conforme a la letra de la ley su interpretación jurídica o los principios generales del derecho y aquí en donde hay una posible colisión de derechos en donde la norma no respeta un derecho humano solo allí en ese acto de voluntad decisiva es en donde deberá separarse de esta pero siempre debe entender que el juez obedece la ley y que la ley es la medida de la justicia que el legislador le ha dado y deberá interpretarla de tal manera que le dé las herramientas para hacer justicia si aún con todos ellos con todos estos elementos no le alcanza es posible entonces que aplique este control de convencionalidad por ello entonces creo que mucha parte de la definición de esta nueva prerrogativa correrá a cargo de la jurisprudencia de la suprema corte quien irá delimitando siempre bajo la consina de que la disposición legal es prevalente y que sólo en el caso de que su interpretación no permita un resultado diverso podrá entonces desaplicar la ley esto es faltar al principio de legalidad simple y sencillamente porque ha encontrado un derecho humano que así se lo exige y en ese sentido la decisión será bienvenida finalmente en efecto entre los criterios de contradicción de tesis en los cuales fui ponente surgió ese a que usted se refiere la obligatoriedad de la jurisprudencia y en esto me he permitido ser un poco más extenso en la medida en que implicaba su pregunta cuatro respuestas en su momento y considerando un tema de mera legalidad el tribunal en el que me encontraba adscrito le insistió a la autoridad que si bien en términos del artículo 192 de la ley de amparo no resultaba obligada por la jurisprudencia ya establecida por la suprema corte también lo era que se regía por el artículo 16 y que el artículo 16 obliga a la autoridad de fundar y motivar por fundar es expresar la disposición normativa que le da esa competencia por motivar las razones que le llevan a aplicar esa disposición al caso concreto y que si bien la libertad para fundar y motivar es amplia para la autoridad administrativa no podría dejar de considerar que cuando la suprema corte le había asignado al contenido normativo un cierto significado le había dado una lectura definitiva y obligatoria porque el constituyente se lo quiso dar debiera olvidar esa particular forma de entender la norma y aplicarla precisamente fundando su decisión en la jurisprudencia entendía yo que nada privaba al ejecutivo de la posibilidad de fundar una resolución con una jurisprudencia no estamos desasociados no somos antagónicos si hoy el órgano máximo tiene la facultad de interpretar dándole el contenido a las normas expresaba yo si bien no por la vía de la jurisprudencia si por el tema de la complementariedad que supone su interpretación obligatoria a cargo de un órgano de justicia superior y eso me llevaba entonces a entender que era el artículo 16 de la constitución el que permitía que la autoridad administrativa fundara sus decisiones ya no bajo la particular concepción que tendría de lo que leía en la norma sino lo que ya le había leído la corte el asunto efectivamente entró en contradicción pero no por un tema específico de legalidad sino porque un criterio de ese calado trascendió y fue utilizado para revivir instancias de control constitucional en casos en que la ley ya había sido consentida es decir quienes supieron de la existencia de esta jurisprudencia recurrieron a la autoridad administrativa y si bien habrían ya consentido el contenido de una ley declarada inconstitucional por la corte buscaban revivir el tema bajo el sistema de consultas para que con la respuesta acudieran al juicio de amparo y se aplicara la inconstitucionalidad debida el tema entonces fue resuelto por la suprema corte bajo esta perspectiva para coincidir finalmente con un criterio diferente al que yo creía es decir hoy entonces dirían la jurisprudencia no obliga a la autoridad administrativa sin embargo en el camino señor senador solo quisiera hacer dos pequeñas precisiones una primera nos dio la oportunidad de crear la teoría de que en el segundo acto de aplicación también se puede combatir lo que es abominable una ley inconstitucional y si bien no me responde cuanto a que yo ya tendré una protección contra la ley si la tengo contra el acto y segunda la última creo que se podría hoy bajo la figura del control difuso llegar a esa a esa precisa lectura revive el tema vaya muchas gracias magistrado el último orador inscrito es el senador Manuel Camacho preguntaría si alguien más quisiera tomar la palabra si no es el caso senador Manuel Camacho por favor para formular la pregunta si buenas noches de nuevo bienvenido señor magistrado usted hizo fe de su convicción federalista en la exposición de hace unos minutos yo quisiera con usted hacer alguna reflexión sobre el tema nosotros venimos bueno de antes pero claramente del pacto constituyente de 17 en donde pues se funda un régimen federalista federal el régimen federal la verdad es que no operó como tal y que la paz y la construcción del estado y del propio régimen político en los años 20 y en las siguientes cinco décadas se hizo con una dirección política diferente que fue la de la centralización en todos los campos ya por el año de 82 hubo un primer intento de corrección con una reforma al artículo 115 y después cuando hubo el gobierno dividido en las elecciones de 1997 se avanzó adicionalmente dotando a los municipios y a los estados de mayores recursos fiscales pero hemos vivido en esta contradicción entre una norma que nos dice que somos federalistas y una realidad en donde muchas veces hemos sido centralistas este desequilibrio se ha acentuado a partir de la alternancia y algunos juzgan que más que descentralización a veces nos hemos movido en la dirección de una balcanización política del país entonces yo le quisiera pedir su opinión sobre cuál debe ser el equilibrio para que se logre que opere un sistema federal apegado a lo que establecen los principios constitucionales que a la vez permita un gobierno eficaz y que lo ejemplifique en dos campos en el terreno fiscal y en el terreno de la seguridad y la justicia si es usted tan amable gracias senador procede magistrado por favor gracias señor presidente senador camacho efectivamente la historia demuestra que lejos de reconocer las bondades y las y los frutos de un sistema federal en donde los estados le dan a la federación precisamente esas capacidades y esta solo y exclusivamente se limita a ellas un sistema presidencialista que no presidencial provocó este tipo de desajustes que hoy con el paso del tiempo y particularmente con las reformas que hoy reconocen la pluralidad y la alternancia dada a través del voto popular nos trae una nueva visión a este esquema federalista que tanto anhelamos y mucho de lo que esto sucedió se dio precisamente en el campo tributario nuevamente parece que el capítulo financiero del estado resulta preponderante cuando no debiera hacerlo una de las principales complicaciones que se dio a los creadores del sistema federalista fue el desinterés de las entonces denominadas trece colonias por firmar este pacto federal particularmente el caso de Nueva York cuya entidad económica podría ser superior que las doce siguientes y es precisamente ese dogmatismo ese interés por la unión que lleva a que el capítulo financiero ceda y piensen todos en función del bien de la comunidad hoy parece que no a pesar de que la historia nos demuestra toda esta evolución nuestro sistema financiero parece seguir siendo centralista siempre a propósito de la fuerza que la federación podría ejercer en los contribuyentes y luego en un sistema de redistribución regresar a todos aquellos a quienes se vieron motivo producto de la exacción a que recibieran alguna de las participaciones pero los tiempos cambian señor senador como usted lo reconoce hoy esta pluralidad el sano equilibrio entre los poderes y también porque no una suprema corte de justicia fuerte una suprema corte de justicia entendida de los valores que implica el federalismo y el respeto a las soberanías permitirá cumpliendo con todos los objetivos del 115 y del 122 regresar esa autonomía y esa soberanía a las entidades federativas para que a través de sus congresos legislen y se regulen y la federación ser simplemente eso el garante de la unión más no el determinante del futuro de un país y yo creo que cuando todos alcancemos esta nueva modalidad estaremos orgullosos también de nuestro federalismo mexicano que bien reconozco a diferencia del federalismo original de los Estados Unidos comenzó al revés pero va consolidándose con el paso del tiempo por lo menos dentro de mi opinión muchas gracias magistrado por sus respuestas ha concluido el listado de oradores le agradecemos de nueva cuenta sus comparecencias lo felicitamos por ellas le agradecemos de nueva cuenta su presencia esta tarde muchas gracias la intervención de nueva cuenta de nueva cuenta Siege ante. Gracias. 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 Vázquez Mellado es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el taller intensivo de metodología jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene una especialidad en el Tratado de Libre Comercio por la Secretaría de Industria y Comercio y un máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, una en Derecho por la Universidad Nacional y una más en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es candidato a Doctor en Investigación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido Jefe de la Oficina de la Subsecretaría de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Director General del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Ha sido magistrado en diversos tribunales colegiados y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Civil. En cumplimiento de nuestro acuerdo parlamentario, señor magistrado Vázquez Meñado, tiene usted hasta 10 minutos para una presentación inicial y posteriormente procederemos a las preguntas a cargo de los grupos parlamentarios. Bienvenido, señor magistrado, es un placer tenerlo aquí y lo felicitamos por sus comparecencias ante esta representación nacional. Adelante, magistrado. Gracias, senador presidente. Pues nuevamente me es muy grato estar entre los señores y las señoras senadoras. Para mí continúa siendo un tema crucial la función del juez y quiero en este momento hacer referencia a dos temas que están íntimamente vinculados y que responden a ese ideal de juez que debe ser desde el juez municipal más modesto hasta el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero de ellos es tener absolutamente claro que los jueces nos debemos a los justiciables. La rendición de cuentas que debe existir no debe ser en función de los órganos de administración de justicia de los consejos de la judicatura. Las sentencias de un juez no son para ser bendecidas por la academia. Las resoluciones de un juez no deben ser para que sean materia de traducción por parte de los abogados postulantes. Me parece de fundamental importancia el que hagamos hincapié en que nuestras sentencias están dirigidas específicamente a los justiciables y es a ellos a quienes debemos. Por tanto, las sentencias deben de ser concisas, deben de ser con un lenguaje entendible por el propio justiciable, deben ser completas y deben entenderse en función de qué es lo que se está pidiendo. Me parece sumamente doloroso el presenciar cómo las personas justiciables se encuentran en una circunstancia de desánimo cuando en el juzgado, en el tribunal, se le aplica un calificativo, me parece a mí peyorativo, conceptos de violación o agravios inoperantes. Es decir, no atiendo tu causa de pedir porque no fuiste lo suficientemente habilidoso para decirme las cosas en los términos que yo esperaba que tú me los dijeses. No me pongo a estudiar el fondo del asunto, no me tomo la molestia de ver tus cuestionamientos, simplemente con el epíteto de inoperantes, ineficaces o todavía peor, fundados pero inoperantes y toda esa gama de argucias legaloides que utilizamos los jueces, no encuentra el justiciable una respuesta cabal para sus inquietudes. Me parece que una sentencia tiene que ser suficientemente convincente, suficientemente convincente para que quien pierde en un litigio diga, no estoy conforme con el sentido, no me gusta, no me parece, pero no la puedo debatir. No puedo decir que la argumentación es incorrecto. Dos y dos son cuatro. Yo quería cinco, pero no puedo dejar de negar que dos y dos son cuatro. Me parece también que los jueces tenemos que aprender a la rendición de cuentas frente a la sociedad. Normalmente, el juez está encerrado en su propio cubículo y desde ahí dicta y firma una sentencia sin tener presente de manera evidente al justiciable a quien se va a referir. Esta circunstancia hace que con mucha frecuencia se pierda el sentido real de la impartición de justicia, que no administración, aunque constitucionalmente el término sea administración. Es una impartición de justicia, una dación de justicia a quien le pertenece la justicia. Pero para ello, es necesario que el juez entienda cuál es la posición del justiciable. Hoy en día, la posibilidad de los derechos humanos permite una suplencia de la queja en muchas más ramas de las que habitualmente se permitía. Antiguamente, antes de estas reformas, se decía es de estricto derecho el derecho mercantil, es de estricto derecho el derecho civil, el derecho privado. Se suple la deficiencia de la queja en materia laboral, en beneficio del trabajador, etc. Pero el estricto derecho acaba de dejar de ser estricto derecho, porque en la materia civil está involucrada la materia familiar. En la materia familiar es indispensable y fundamental suplir toda la deficiencia de la queja necesaria en beneficio del menor, en beneficio de quien solicita alimentos, del que es acreedor alimentario. En materia mercantil, ¿se me podrá decir ahí hay posibilidad de suplencia de queja? Me parece que sí. Cuando estamos frente a un interés usurero, un interés pactado al 10, al 15% mensual, que prorrateado en un año, hace que una deuda mínima se convierta en impagable, no es atentatorio de los derechos humanos del deudor, que probablemente pactó, no me queda la menor duda, pactó ese interés, pero fue libre y soberanamente su voluntad el pactar ese interés, o fue llevado por las circunstancias harto difíciles en que muchas veces transitan las personas. En fin, esa rendición de cuentas a la que yo hago referencia es que el juez tiene que tener una congruencia elemental. Me atrevería yo a decir, si ustedes han leído las sentencias prácticamente de toda la República y de todos los jueces de todas las jerarquías, comienza con un término que pareciera que todos lo ponemos y nadie se detiene a meditar su contenido. Empiezan todas las sentencias. Vistos los autos de la causa fulana, vistos los autos del expediente tal, ¿qué implica vistos? Haber visto el expediente, haberse introducido en las constancias de autos, haber valorado y aquilatado las pruebas que cada una de las partes nos han puesto a consideración. Y esa es la materia respecto de la cual habremos de rendir cuentas. En la sentencia se tiene que evidenciar que esos vistos son una realidad, que cada una de las constancias fue justipreciada, que cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes fue tomado en consideración. Por otra parte, me parece que el emplear un lenguaje que no es entendible hace difícil que la figura del juzgador pueda ser revalorada. Porque al justiciable se le dice una serie de términos que, insisto, no le dicen nada a su realidad conflictiva que fue puesta a consideración del juez. Yo entiendo y con esto quisiera yo concluir que un ministro de la Suprema Corte de Justicia debe encargarse de los asuntos más trascendentes del país. Yo entiendo que debe de tomar en consideración políticas de Estado. Yo entiendo que va a dirimir conflictos entre los poderes de la Unión. va a establecer jurisdicciones concurrentes o no en los distintos órdenes de gobierno. Es el tribunal constitucional por excelencia. También entiendo que los ciudadanos comunes y corrientes prácticamente nunca tendrán necesidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ciudadano común tiene que acudir al juez de paz. Tiene que acudir a las instancias ministeriales de barandilla. Tiene que acudir a jueces de menor jerarquía. Y a veces nos preocupamos porque esos asuntos fundamentales del país sean resueltos ignorando aquellos otros de gran envergadura que los justiciables cotidianos tienen en sus manos. Por ello es que yo insisto lo dicho hoy en la mañana es necesario que la Corte asuma un papel protagónico ahora sí textual protagónico testimonial de lo que deben ser los jueces de nuestro país. De manera tal que entendamos la responsabilidad de rendir cuentas frente a los justiciables no a ningún superior que tengamos que hacernos la idea de que es sólo el justiciable el que está esperando una reacción de justicia de legalidad en la resolución de sus conflictos. Me parece a mí que cuando muchas veces llegan personas a verme en mi oficina hoy en día de magistrado de circuito entran y me dicen perdone usted que venga a quitarle su tiempo pero ¿cómo me viene usted aquí? Yo estoy para servirle a ustedes estoy precisamente mi tiempo es de usted esa es la vocación del juez que hoy en día debe imperar. perdonen la efusividad de mi hablar pero me he propuesto frente a ustedes senadoras y senadores menos reflexión más emoción y transmitirles a ustedes a integridad la persona de Vázquez Mellado que aspira una toga y un birrete de la Suprema Corte de Justicia gracias a usted muchas gracias magistrado Vázquez Mellado para formular pregunta a cargo del grupo de entrada del PRD el senador Benjamín Rojas muchas gracias senador presidente quiero darle una vez más la bienvenida al señor magistrado Julio César Vázquez Mellado quiero decirle públicamente lo que en corto le dije cuando llegaba reconozco en usted una gran capacidad oratoria sin duda alguna sustentada en una experiencia judicial que motivó que el ejecutivo federal lo incluyera en estas ternas para sustituir a los magistrados que se retiran el último día de este mes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que ha logrado usted contagiarnos de su emotividad en lo personal conmigo lo ha logrado quiero que lo sepa sin embargo señor magistrado yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta de un tema para conocer también más de su punto de vista jurídico a pesar señor magistrado que de que la creación de la del Consejo de la Judicatura Federal supondría la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas al interior del Poder Judicial muchos estudiosos consideran que en los hechos existe una subordinación del Consejo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son tres los argumentos que yo he escuchado que dan sustento a esa aseveración el primero es el hecho de que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia lo es también del Consejo el segundo es la facultad del Pleno de la Suprema Corte para revisar y revocar los acuerdos generales que el Consejo expida para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional y finalmente la facultad de la propia Suprema Corte de Justicia para revisar que las decisiones del Consejo respecto a la designación a la adscripción ratificación y remoción de magistrados y jueces hayan sido adoptadas con apego en apego a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en ese marco le pregunto ¿cuál es su opinión señor magistrado acerca de que el argumento del argumento de que las facultades de revisión de la Suprema Corte sobre las decisiones del Consejo de la Judicatura han generado en los hechos la subordinación del Consejo al máximo tribunal del país? Gracias senador adelante magistrado por favor perdóneme perdóneme si tiene usted razón con mucha frecuencia se escucha en los medios jurídicos esta supuesta subordinación del Consejo a la Suprema Corte yo pienso que la creación del Consejo de la Judicatura en nuestro país tiene como antecedente directo el sistema español y en el sistema español hubo una diferenciación específica entre el Consejo de la Magistratura del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional es más está el Tribunal Constitucional está el Tribunal de Legalidad y está el Consejo de la Judicatura y la experiencia estudiada y vivida en ese en ese país daba a entender que las dificultades existentes entre estos tres órganos hacían poco operativa y quizá excesivamente agresiva la relación de un órgano sobre el otro entonces me parece a mí que la figura fundamental de la creación del Consejo de la Judicatura Federal en México don Héctor Fix Zamudio un maestro respetadísimo procesalista procesalista constitucional pretendió encontrar una armonización de las dos figuras de las dos instituciones al través primero de tender un puente que implicara que el mismo presidente de la Suprema Corte fuera el presidente del Consejo de la Judicatura debo decirle que inclusive personalmente me tocó a mí vivir el primer pleno del Consejo de la Judicatura y mientras venía una adaptación y mientras venía una entender cuáles eran sus funciones y cómo iban a emplearlos y qué hacer con un grupo de magistrados y de jueces que por principio había que encontrarles cause y había que encontrar el ejercicio real de sus facultades dificultó mucho la función del Poder Judicial Federal yo creo que la existencia de recursos de revisión en casos específicos no tienden a mermar ni la autonomía ni la independencia del Consejo equivale analógicamente a cuando un juez de regracia de distrito pues es revisado por me molesta decir un tribunal superior porque no tiene tribunal superior pero por un tribunal colegiado de circuito que le va a revisar pero que tiene que respetar la autonomía de ese juez que dictó la resolución en primera instancia en síntesis entiendo el tema que usted plantea sin embargo me parece que la ingeniería jurídica que se siguió en la construcción de estos dos organismos de estas dos entidades es la adecuada quizá a veces la dificultad es en el manejo mismo de los hombres que integran esto a aquello hay ministros presidentes de la corte con una personalidad tan arrolladora que donde se paran y donde están pues impactan e improntan su propia personalidad en las acciones que se están llevando a cabo pero no es por una deficiencia estructural sino porque en concreto esa persona tiene esa personalidad extraordinaria muchas gracias magistrado tiene el uso de la voz el senador Raúl Gracia primero para felicitarlo por su comparecencia de la mañana y por su participación en esta comisión de justicia por lo que escucho y espero no estar equivocado su planteamiento no es de un pospositivismo puro entonces en ese sentido quisiera que se pudiera estallar un poquito más en su visión ideológica dentro del marco constitucional así como cuáles son dentro de este marco normativo sus referentes para impartir justicia y que nos pudiera plantear sus definiciones respecto a temas sociológicos como el derecho a la vida la familia definición de familia etcétera muchas gracias gracias senador magistrado proceda por favor gracias sí senador yo me formé en la universidad cuando sólo había just positivismo cuando no había otra opción si usted no era just positivista y que el ceniano férreo pues era usted tildado de monaguillo entonces yo estudié así el derecho así fueron mis cinco años de universidad y con posterioridad yo encontré que no tenía una satisfacción real de ese just positivismo me preocuparon mucho por ejemplo los problemas de los juicios de Nuremberg me preocuparon muchas cuestiones de carácter sociológicas que a mi entender no tendrían una respuesta cabal y una respuesta suficientemente articulada me preocupaba el formalismo olvidando el contenido de la norma sin embargo a través del tiempo me parece que el just positivismo perdón el just el just positivismo ha venido evolucionando incluso hay algunos autores actuales positivistas que ya no se pueden identificar con la misma claridad Bobbio nos habla por ejemplo de distintos tipos de positivismo me di a la tarea de estudiar filosofía ingresé a la facultad al departamento de filosofía de la universidad iberoamericana y estudié la licenciatura y llevé cursos de maestría en filosofía para ubicarme por inquietudes de darle sentido a mi profesión y darle sentido a mi vocación fundamental de justicia entonces me encontré en el otro extremo tampoco el just naturalismo auténtico pristino tomista aristotélico tomista me daba la satisfacción exacta en el caso concreto y en la aplicación de todas las leyes de ahí mi quehacer corrió a encontrar nuevos conceptos como son las teorías neoconstitucionalistas autores como Dworkin autores que de alguna manera me permiten encontrar fronteras muy finas muy sutiles pero al fin y al cabo que permiten conciliar de alguna manera principios fundamentales de uno y de otro me pregunta usted problemas filosóficos y fundamentales como el derecho a la vida yo creo que el problema real no está en el derecho a la vida el problema real está un paso más allá que es la vida cuando comienza la vida y cuando termina la vida y ahí vamos a tener que encontrar ciertos elementos que científicamente no han podido ser comprobados incluso en el Vaticano mismo se cuestionan si la vida comienza al instante de la fecundación o unos minutos después de dirán ustedes que poca importancia tiene si son unos minutos unos minutos después con esos temas fundamentales el derecho tiene que hacer opciones opciones que en la práctica funcionen y le voy a decir a usted una una ficción que yo recuerdo haber estudiado hace muchos años en la facultad que se llamaba la teoría del naciturus en donde el problema no era cuando se inicia la vida sino cuánto dura el embarazo y entonces los alemanes que son particularmente geniales en sus investigaciones empezaron a hacer unas encuestas para ver los términos del embarazo y llegaron a la conclusión que el embarazo más prolongado que lograron encontrar eran 300 días y entonces la ficción es el hijo que nace después de muerto el padre 300 días después se reputa hijo de ese señor de ese padre qué importancia tiene eso qué importancia la herencia el nombre o sea la esposa como todos sabemos los embarazos no duran 300 días bueno todos los que nuestras esposas han tenido algún hijo entonces estamos encontrando una ficción que permite incluso un fraude a la ley esa señora madre de ese menor pudo haberse embarazado inmediatamente después de muerto el marido y encontrar término a su embarazo antes de los 300 días vuelvo al ejemplo y no quiero eludirlo de la misma manera que se hace esa ficción jurídica para dar una solución práctica tenemos que buscar una ficción jurídica que nos dé pauta para una serie de consecuencias jurídicas y así el estado y el legislador determina para efectos para efectos de la ley la vida comienza en tal momento esa es mi postura al respecto muchas gracias magistrado tiene el uso de la voz la senadora Areli Gómez González magistrado pues me uno a mis compañeros en darle la más cordial bienvenida aquí al senado de la república mis felicitaciones por estar incluido en esta terna y escuchando su participación ante el pleno del senado me gustaría ver si usted nos podría profundizar un poco más en cuanto a cómo se resuelve el dilema entre resolver con apego a la ley y hacer justicia así como cuál considera usted que es el alcance y el límite de la suprema corte de justicia de las naciones muchas gracias 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 señora senadora magistrado por favor perdón es parte de la efusividad señor adelante magistrado por favor gracias senadora el yo considero y así he venido actuando y así hago mi trabajo cotidiano en el tribunal colegiado en el que actualmente me encuentro y les propongo a mis colaboradores y colaboradoras busquemos busquemos la solución a este conflicto después de habernos informado de todo el contenido del caso después de haber escuchado con ojos que ven el expediente escuchado con voz que ven el expediente porque lamentablemente en los colegiados ya no escuchamos con los oídos sino que escuchamos con los ojos que ven el expediente y una vez que hemos hecho ese acucioso examen de las constancias y de las pruebas lancémonos la respuesta que en justicia corresponde es más hagamos juego de la imaginación jurídica y lleguemos a la solución que en justicia corresponde lanzado ese presupuesto vayamos hacia atrás y busquemos si hay ley o precepto que pueda permitir y sostener válida y lógicamente la solución a la que hemos llegado la ley nos forma como una especie de mojoneras en el camino en la búsqueda de la justicia no podemos movernos más a la izquierda o más a la derecha porque la ley nos los impide pero dentro de este movimiento dentro de esta de esta anchura del camino podemos transitar en la búsqueda de la justicia no lo encontramos así busquemos jurisprudencia busquemos doctrina y solo ante el fracaso absoluto y reconocer mi incapacidad jurisdiccional de dar la justicia es que reculo y busco entonces otra solución un poco menos justa y quizá más apegada a derecho eso es lo que vengo haciendo constantemente eso es lo que hago hoy en día y eso es lo que haría en Pino Suárez número 2 ¿qué es la Suprema Corte hoy en día? la Suprema Corte hoy en día es un tribunal constitucional tan distinto y tan diferente de cuando yo llegué al Poder Judicial de la Federación en aquel entonces hablar de política o pronunciar esa palabra era signo inequívoco de que estaba uno de nueva cuenta en Pino Suárez no número 2 sino en la banqueta hoy en día hablar de política en el sentido auténtico del término no de pseudo política sino de política es fundamental la cosa pública es parte inherente de la Suprema Corte determinar cada una de sus resoluciones está alterando y modificando el orden social entonces la Suprema Corte que yo visualizo es cada día más fuerte más sólida y si logra encontrar la virtud de la humildad en sus decisiones habrá de ser la Corte que el país necesita muchas gracias magistrado tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho bienvenido señor magistrado me parece que por sus conceptos su ejercicio profesional y la congruencia que usted muestra con toda claridad usted hace un bien a la justicia mexicana no sé cuáles vayan a ser las circunstancias pero si lo quiero felicitar quiero seguir en este terreno de la reflexión y puesto que usted nos ha dicho y veo en su historia profesional que le han interesado los temas de la filosofía política yo quisiera preguntarle para usted ¿qué es lo más relevante de la democracia de las ciudades de estado griegas y de la república romana en la formación del concepto de estado democrático de derecho y si esto tiene algún significado actual para México gracias senador Camacho magistrado proceda por favor gracias senador me parece que la democracia no es como se ha dicho por ahí la solución perfecta a la convivencia social pero si es la más cercana o por lo menos la mejor que los seres humanos hemos descubierto hasta la fecha evidentemente que entre los conceptos de la democracia griega o dentro de los conceptos de la democracia romana a la democracia de hoy hay todo un abismo primero porque la democracia en su origen fue pensada estructurada concebida en muy pequeñas comunidades a la medida en que la comunidad fue creciendo hizo que fuese cada vez menos posible esa democracia por otra parte la adquisición de derechos fundamentales de los individuos que estamos gobernados por esos gobiernos valga la redundancia democráticos han variado sustantivamente y eso modifica si bien formalmente también materialmente las circunstancias actuales ejemplo en aquellas democracias había una selección de los que ejercían el voto para tomar las decisiones hoy en día se piensa en una democracia universal entre más amplio sea el universo de los electores parece ser que es más digna la democracia la democracia hoy en día resulta ser en realidad una democracia de mayorías en donde lo verdaderamente trascendente es darle oído darle voz y darle presencia a las minorías para que fortalezcan la democracia de las mayorías no sería pensable hoy en día una democracia en que verdaderamente las soluciones del país y las tomas de decisiones fueran evidentemente mayoritarias es decir pensar que son 50 más 1 los votos que se requieren para tomar cada una de las decisiones es prácticamente imposible yo pienso pues que las diferencias existentes entre uno y otro es la misma esencia la misma semilla que germinó en Grecia y en Roma está presente hoy en día pero con matices tan distintos con teorías tan diferentes tan grandes que le dan dimensiones irreconocibles para la democracia griega y para la democracia romano y que bueno que así sea porque el derecho la política es fundamentalmente evolutiva aquella frase de Heráclito de que nadie se baña en la misma río es evidente nadie está viviendo el mismo derecho día con día nadie está viviendo la misma política día con día hay una enorme evolución y lo que se requiere es que el cauce que tiene esa evolución sea un cauce de razonabilidad y un cauce que tenga como fin no un mar sino una persona humana espero haber dado respuesta señor muchas gracias magistrado en el turno de acción nacional me voy a permitir hacerle una pregunta bueno no una pregunta algunas preguntas porque después de escucharlo estoy tentado a compartir la efusividad me parece muy bien señor en otros tribunales constitucionales de otras latitudes sobre todo en los últimos años destacadamente la suprema corte de justicia de Estados Unidos el dilema que se intenta resolver en una nominación y una ratificación es entre dos formas de aproximación a la interpretación del texto constitucional por una parte una aproximación originalista donde se entiende que la función del juez es desentrañar el sentido que tuvo la norma al momento de su emisión en el contexto histórico justamente de su emisión y por el otro lado otra aproximación que entiende que la función del juez es crear el derecho empiezo algunas preguntas usted cree que hay un método de interpretación imperante en la corte la debiera ver si es que la hay cuál es si debiera ser esa o algún otro método también me gustaría preguntarle cómo usted se aproxima a la interpretación normativa usted es militante de una aproximación maximalista donde el caso es oportunidad para fijar un criterio que pueda resolver otro tipo de casos una categoría completa de cuestiones o bien una aproximación minimalista donde el juez debe atenerse únicamente a resolver el caso que se le ha planteado en sus particularidades y también en términos de el precedente yo entiendo el precedente como una solución a un caso cuyas razones tienen vocación de solución de otros casos análogos pero ante el respeto al precedente y la esclavitud del precedente que pueda incluso hacer difícil o incluso imposible el cambio normativo donde se situaría como respetar el precedente pero también generar desde la interpretación constitucional innovaciones al sistema jurídico si es así como usted entiende la función del juez constitucional muchas gracias por su respuesta ante mano por favor magistrado gracias gracias muy interesantes preguntas es todo un planteamiento para delinear el perfil de un juez constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México yo creo primero en que el derecho se va construyendo pero no se construye de la nada o sea no es una no es una creación en el sentido auténtico del término de la nada se sopla y surge no es a través de ciertos principios fundamentales que el propio constituyente estableció y que no pueden ser modificados ni tocados en el transcurso de toda la historia de un país a menos que venga una nueva constitución vía pacífica vía armada pero mientras no suceda esto hay principios fundamentales que instruyen y que iluminan la creación de ese derecho no admito que el derecho es algo estático o sea desde luego cuando yo tuve la oportunidad de acercarme a los primeros expedientes la forma y términos en que se resolvía a la forma y términos que se resuelve hoy en día no nada más por mí sino por la mayoría de los jueces hay un abismo diametral hay un gran 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 abismo desde el punto de vista interpretativa la corte la corte está creando una doctrina interpretativa creo que era una de las siguientes preguntas y mi respuesta es si, si lo está intentando yo no me atrevo a decir que tenga ya una estructura cabal y terminada pero está intentando crear una doctrina constitucional y una doctrina que permita ser consecuente en casi la mayoría de los casos todavía a mi entender hay algunos aspectos en donde me parece que no hay un acierto y esto se revela a mi entender por ejemplo con mucha más evidencia cuando se resuelven contradicciones de tesis entre los colegiados me parece que se ha perdido de vista una visión de conjunto del sistema jurídico para establecer precedentes para establecer contradicción de tesis que se convierten en obligatorias con una sola resolución entonces me parece que por ahí hay todavía un buen camino por andar desde el punto de vista personal la interpretación o cual es el sistema interpretativo yo sostengo que más allá de los sistemas que la doctrina establece que si el sistemático teleológico buscar el espíritu del legislador y todo aquello que ilumina nuestra doctrina más allá de todo eso me parece que hay un sistema que debiera imperar y es un sistema en donde a través de los principios fundamentales de la constitución deben interpretarse las normas hablábamos de democracia pues la democracia que es un principio fundamental de la constitución me obliga a que interprete yo la norma cualquiera que esta sea beneficiando a los más y perjudicando a los menos por ejemplo entonces ahí hay un principio que de alguna manera es una herramienta que yo puedo y debo instrumentar para la interpretación normativa y así redescubrir los principios fundamentales constitucionales que le dan sentido y razón a todo el orden jurídico esa es la que a mi juicio debe ser la materia de la interpretación y no sé si al final precedente yo soy poco amigo de los precedentes porque me parece primero cada caso concreto tiene singularidades me cuesta a mi cuando llegan mis secretarios me dicen este asunto está muy fácil porque ya detente vamos a regresarnos y vamos a volverlo a ver porque es muy peligroso pensar que este caso es igual al caso anterior los casos como las personas somos irrepetibles ni en los hermanos gemelos o cuates se da esa similitud absoluta pues los casos pasa algo semejante y desde luego cuando hay que aplicarlo vía seguridad jurídica que también es un principio que me causa mucho escosor pero pero ahí está ahí está seguridad jurídica pues hay que seguir sí una constante en decir en casos análogos en estas circunstancias y en estas situaciones debemos caminar por ahí pero desde luego no esclavizarnos a un precedente hay casos que nos permiten hasta con vanagloria decir aleluya podemos romper este precedente y podemos sentar otro procedente de hecho si en lugar de precedente le llamáramos paradigma Kuhn nos diría en el orden científico que así es como la ciencia evoluciona se rompe el paradigma de Euclides y empieza el paradigma de Newton y se rompe el de Newton y empieza el de Einstein y más mi cuántica y no sabemos para cuándo nos va a durar ese paradigma incluso los científicos que son mucho más sencillos que nosotros los juristas ellos pueden manejar dos paradigmas a la vez y dicen para ciertas mediciones no sigue funcionando Newton para aquellas otras no, no, no cuestiones más allá del universo estas mediciones de Newton no nos sirven pero usamos la otra ya hay una especie de convención en la cual funciona perfectamente la ciencia los juristas somos mucho más exquisitos solamente un paradigma es el que puede funcionar en cada caso entonces yo no creo que un paradigma un precedente me deba atar por toda la vida por el contrario creo que es necesario romper esos paradigmas y muchos precedentes muchos habrá que romperlos de hecho la nueva la novena época ay caray creo que el Tintín no es un teléfono no, 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 siga por favor ah, perdón es que creo que ya son 6.22 perdón este decía yo es necesario romper muchos paradigmas muchos más de los que se está pensando la novena época dejó de tener vigencia para entrar a la décima época décima época en donde tenemos que volvernos a cuestionar una enorme cantidad de jurisprudencias no de tesis de jurisprudencias establecidas para ver si continúan siendo vigentes o dejaron de serlo en el sentido estricto perdón por haberme excedido al contrario magistrado muchísimas gracias por sus respuestas ha concluido el listado de oradores no habiendo otra intervención señor magistrado le agradecemos no solamente su presencia esta tarde sino también la disposición a responder a las preguntas ha sido un honor escucharlo y muchas felicidades por sus intervenciones muchas gracias y bueno de esta manera porque se quedan en la medida y la medida va a ser que en la medida Gracias.